Estamos en el primer grado del Instituto Juan XXIII. Detrás de esta puerta hay un pequeño genio. Pero antes de contarte, te lo vamos a mostrar. Vení. ¿Nombre? ¿Cómo andamos? Yo, Luca Oreto. ¿Salió un dibujito tuyo en una revista? Sí. Lo que hizo Gianluca fue participar de un concurso que proponían en la revista Genios, en donde él tenía que presentar un dibujo, como explicaron antes, por internet, vía mail, con la descripción y las características de ese dibujo, que tenía que responder a consignas que proponía la revista. ¿Cómo te enteraste que iba a salir en una revista? Por mail. ¿Te dijo tu mamá? Me dijo mi mamá, porque estaba en la compu, que iba a salir. ¿Y te sentiste contento cuando te contaron? Sí. ¿El nombre? Monstruo Sangriento. ¿Qué tiene este monstruo sangriento? Casa en la noche de luna roja, asusta a los niños, tiene una espada, garra y su triple mordía, se estarró a dirizante. ¿Y todo eso te lo inventaste vos? Sí. ¿Y lo hiciste acá en la escuela, lo hiciste en tu casa? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió hacer este monstruo de tres cabezas? Porque con tres cabezas es más inteligente. Ah, es más inteligente, claro. Tres cabezas son mejores que una. Nosotros en la escuela tenemos un espacio al inicio de la mañana, donde después de saludarnos, compartimos las producciones personales que hacen los niños. Es una manera de incentivarlos a ellos para desarrollar lo que es la expresión oral, pero también para incentivar la imaginación, la creatividad. Y bueno, una mañana Gianluca llegó con la feliz noticia de que su dibujo, que había sido enviado a la revista, iba a ser parte de la revista. Hace varios años que yo me dediqué a juntarle sus dibujos porque veía que es lo que lo apasiona. Y no solo dibuja, sino también le gusta, después de mirar una película, lo incentiva y termina armando su propio traje o una careta y después juega el resto del día con lo que él realizó. Y aparte de eso, también le gusta cantar, sobre todo en inglés. Y bueno, también fabricó cosas en cartón, le gusta realizar. Ahora, lo último que hizo fue una guitarrita, que no la traje hoy porque estaba un poco... La correa se le había salido, pero... Mucho inventivo por parte de él. Sí, tiene mucha creatividad y es capaz de pasarse alrededor de dos horas realizando el trabajo que se propuso lograr. Yo le dije que había un concurso si le gustaba participar, porque él siempre, apenas tenía la revista, se la compra a su abuela. Lo primero que hacía era mirar esa sección, que es la de mansión del terror, porque es un género que a él le gusta, el terror. Y lo primero que hacía era mirar. Y entonces le dije, ¿qué te parece un día participar? Si a vos te gusta dibujar, participamos. Y fue así, enviamos a través de mail y salió seleccionado. Lo llevó la respuesta que se sorprendieron. Una gran alegría, sí, una gran alegría, porque mandan tantos dibujos los niños y hay muchos que dibujan muy lindo, pero bueno, el de él fue seleccionado. Todos felices, además tiene un tío que pinta muy bien. Él ya tiene un atril, pero no lo utiliza porque se dedica a hacerlo sobre la mesa del comedor y ahí realiza sus trabajos. Y además lo incentivamos que siga con esto, porque en realidad lo que él quiere son aparatos tecnológicos y entonces está guardado. No, intentamos que no lo utilice o que lo utilice con este fin. Todos somos hábiles para algo, ¿hay que encontrar qué? Bueno, Gian, ¿le querés mandar un saludo a alguien? A mi abuela o a mi vecino.